Bienvenido a la sala de prensa del Estadio Ramón Sánchez Piguán, donde no es esquivo el que tengamos que celebrar actos de estas características, porque afortunadamente el Sevilla Fútbol Club tiene muchísimas actividades instructivas, celebradas con la Universidad de Sevilla, con distintas facultades de nuestro entorno y con institutos de negocio e institutos de formación. Ahora mismo estamos impartiendo con la Universidad de Sevilla el primer máster de periodismo que se da desde Peña Perros para abajo e intentamos siempre colaborar con todos aquellos estamentos, entidades o foros donde se ayude a la formación de las personas. Para el Sevilla Fútbol Club es una tremenda satisfacción seguir contando con IMF Business School para el proveedor de estudios de posgrado y en este caso hemos ampliado la oferta formativa, no ya a los empleados como veníamos haciendo anteriormente, sino también a los abonadores del Sevilla Fútbol Club. Hoy son cuatro los agraciados con estas becas formativas. Yo espero y deseo que aprovechen el tiempo y las posibilidades que estas becas les van a dar, porque seguro que adquirirán conocimiento que les servirá para el futuro, los hará más formados y permitirá de alguna forma que se introduzcan en un mercado, el mercado formativo laboral, que es difícil tal como está la situación económica del país. Yo espero que este nivel de colaboración con IMF sea un proyecto de futuro que no se corte en este año y esperemos que muchos abonadores del Sevilla Fútbol Club puedan gozar de esta posibilidad que hoy plasmamos con estas cuatro personas que han sido agraciados con esta beca.